Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda, felices como tú. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda, felices como tú. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser cómoda. Amén. 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 Muy buenas tardes. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua, 21 de mayo. Quiero agradecerles a los que por primera vez nos acompañan y a los que como siempre nos acompañan, los valientes soldados guerreros de oración de nuestro Rey de la Misericordia Jesucristo, gracias, gracias por acompañarnos. Les pedimos a los que por primera vez nos acompañan que inviten a sus amigos, a sus familiares y que también nos sigan en YouTube. Damos las gracias a Padre Duan, el párroco de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, por permitirnos transmitir a través de este canal, de esta página de Facebook. Soy María Mesa, vamos a dar inicio a la coronilla de la Divina Misericordia con la bendición de Padre Duan, como siempre, y vamos a poner nuestras intenciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo ahí donde estás. invita al Espíritu Santo, invita a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino y Uno, que moras en nosotros. Te damos gracias esta tarde, Padre bueno que nos amas, Jesús que nos redimes, Espíritu Santo, que nos iluminas, nos guías, nos santificas. Gracias por permitirnos entrar en tu presencia. Te queremos en esta tarde, Padre de Misericordia, implorar por el fin de esta pandemia. Ponle un alto al COVID-19 y no permitas que siga dañando a tus hijos. Padre, ten compasión y misericordia de nosotros, perdónanos por todo lo que te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, porque no somos dignos de ti. Perdónanos, Señor, porque no merecemos la grandeza de tu amor. Perdona a todos los que han fallecido y dales parte contigo en tu reino, Jesús. Bendice a los que están enfermos, fortalece su sistema inmunológico para que puedan resistir a este virus, a los médicos, a las enfermeras. Dales tu protección para que no vayan a contagiarse. Te pedimos también, Señor, por todo el servicio sanitario. Queremos en este jueves sacerdotal poner nuestras intenciones en la misericordia por todos los sacerdotes, por el Papa, por los cardenales, obispos, por nuestros sacerdotes, nuestro párroco, el Padre Tuán, el Padre Alex, el vicario de nuestra parroquia. Por todos nuestros sacerdotes queridos que conocemos, que hemos tenido parte en la comunión con ellos, en los sacramentos. Bendícelo, Señor, desde aquel sacerdote que nos dio nuestro bautismo y todos los sacerdotes que nos han perdonado nuestros pecados y que siguen ofreciéndote al Padre por cada uno de ellos. Jesús, ten misericordia, ayúdalos, fortalécelos, que cuando vayan a ver a un enfermo contagiado, lleven ese poder con que Tú los envías, Jesús, en Tu nombre, y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanados. Esa promesa que Tú les has dado está vigente, manifiéstala, Señor. En Tu nombre expulsarán demonios, en Tu nombre devolverán la vista a los ciegos y resucitarán a los muertos. Muchos muertos, Señor del alma, por el pecado. Danos nuevamente los sacramentos para volver a Ti, para resucitar contigo. Te lo pedimos, Jesús, Tú que eres misericordioso, también te queremos pedir por las familias para que haya paz en los hogares, por las diferencias entre los que decimos amarnos para que nos ayudes a amar y respetar mutuamente uno a otro. Por los padres y los hijos, por las mujeres que están esperando un hijo, que están embarazadas, bendícelas, que acepten la vida, que colaboren contigo para traer hijos al mundo. Te los consagramos a través del corazón de Tu Madre María. También te pedimos por el fin del aborto. Te pedimos Tu misericordia por todos los médicos abortistas, Jesús, para que les ilumines con el Espíritu Santo el daño que están haciendo a sus propias almas con este pecado tan grave. Te pedimos por todos los que están adictos al sexo, a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a la lujuria, a cualquier tipo de adicción, Señor. Señor, haznos libres, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos libres. Derrama Tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos caminar en la verdad de los hijos de la luz. Derrama Tu Santo Espíritu, Señor, para ser fuerte ante la tentación y ante la debilidad. Bendice, Señor, a todos los gobernantes de este mundo. Bendice a los que tienen el poder, que no manipulen, Señor, a la humanidad, que los gobiernos tengan un corazón generoso, que tengan agradecimiento por ser creación, hijos tuyos, Padre, y respeto de tu realidad. Tú eres real y vives y moras entre nosotros. Y nosotros te reconocemos como nuestro Padre y te agradecemos por tu infinita misericordia. Te pedimos, Padre, que derrames el Espíritu Santo para que todo sea creado y se renueve la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos con el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu infinita misericordia que nos has manifestado en tu muy amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, derrámate sobre nosotros y abarca al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Credo apostólico. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro amor y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa y divina voluntad, que es el amor y la misericordia mismos así sea. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, que celebramos tu centenario de vida, tus cien años de vida. Te pedimos que intercedas en el cielo donde continúas la vida eternamente y te recordamos con mucho amor y cariño por todo lo que hiciste por la iglesia y sigues haciendo aún más hoy. Intercede por los sacerdotes. Parece que estoy teniendo problemas con el video. Vamos a continuar con el diario de Santa Faustina. En el numeral 1427 Oh Jesús, oculto, vida de mi vida, vida de mi alma, objeto de mi ferviente deseo. Nada apagará tu amor en mi corazón. Me lo asegura la fuerza de nuestro amor mutuo. Oh Jesús, oculto, glorioso anticipo de mi resurrección, en ti se centra mi vida. Tu hostia me hace capaz de amar eternamente y sé que también tú me amarás como a tu hijo. Oh Jesús, oculto, mi purísimo amor, mi vida contigo iniciada ya aquí en la tierra se manifestará en toda su plenitud en la eternidad futura, porque nuestro amor recíproco nunca cambiará. Oh Jesús, oculto, mi alma te desea solo a ti. Tú eres para mí la más grande de las delicias del cielo, más que todos los dones y gracias, mi alma te espera solo a ti que vienes a mí bajo la apariencia de pan. Oh Jesús, oculto, toma ya mi corazón sediento de ti. Oh Jesús, oculto, toma ya mi corazón sediento de ti que arde por ti con el fuego de serafín. Camina por la vida siguiendo tus huellas invencible y con la frente alta como un caballero a pesar de que soy joven y débil. Vamos a hacer la letanía a la hostia santa o santa hostia en la que está encerrado el testamento de la divina misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Cada vez que yo diga oh santa hostia, ustedes van a decir te adoramos como un acto de reparación a la hostia santa por todas las ofensas con que se le ofende a nuestro señor en la hostia santa. Vamos a hacer un acto de reparación en este momento. Hostia santa en la que está oculto el cuerpo y la sangre del señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh santa hostia que adoramos que contiene la vida eterna de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifiesta hacia nosotros especialmente a los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia que compensará todas nuestras deudas y especialmente las de los pobres pecadores. Te adoramos. Oh santa hostia en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre eterno como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que está guardado el remedio a todas nuestras debilidades que emana de la infinita misericordia como una fuente para nosotros y especialmente los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que está encerrado el vínculo de la unión entre Dios y nosotros gracias a la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh santa hostia confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea más mi destino habitual. Oh santa hostia confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. Oh santa hostia confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos hacia mí. Oh santa hostia confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí en aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Oh santísima Trinidad confío en tu infinita misericordia. Dios es mi padre entonces yo su hijo tengo todo el derecho sobre su corazón divino y cuanto más grandes son las tinieblas tanto más plena debe ser nuestra confianza. Vamos gracias al Señor por esta tarde de la divina misericordia y vamos a hacer esta oración por los sacerdotes. Oh Jesús sumo y eterno sacerdote guarda y mantén tus sacerdotes donde nadie los pueda tocar bajo el amparo y cuidado de tu sacratísimo corazón guarda sus manos ungidas sin mancha que a diario tocan tu sagrado cuerpo guarda sellados sus labios diariamente teñidos con tu preciosa sangre guarda sus corazones puros y sanos sellados con la marca sublime del sacerdocio que tu amor santo los acoja y aparte del contagio mundano bendice su labor con frutos abundantes y que las almas que ministran aquí en la tierra sean su gozo y consuelo en el cielo su hermosa y eterna corona amén Jesús salvador del mundo purifica tus sacerdotes y aquellos en el ministerio sacerdotal madre maría reina de los sacerdotes ruega por ellos damos gracias al señor y así finalizamos les deseamos que sigan teniendo un feliz jueves de la sexta semana de pascua y les recordamos mañana viernes 22 de mayo al 31 día de pentecostés vamos a hacer una oración de santa faustina al espíritu santo en forma de novena para pedir que interceda la misericordia del espíritu santo y venga a nosotros ella que es una santa llena del espíritu santo que interceda por nosotros que estamos llenos de pecados para que la misericordia del padre derrame el espíritu santo sobre la humanidad y gracias por acompañarnos recuerden que tenemos una cita con nuestro rey de misericordia jesucristo que dios les bendiga que sigan teniendo una muy muy feliz tarde gracias por acompañarnos en cualquier circunstancia peligro necesidad continúa siempre diciendo jesús en vos confío jesús misericordioso en mí Gracias.